hola amigos y amigas de nuestro canal nika en esta ocasión te quiero enseñar cómo preparar la rica salsa de chimichurri como puede ver acá tenemos todos nuestros ingredientes que vamos a utilizar para preparar esta rica salsa bueno lo primero que vamos a tener acá es el perejil ahí lo puede ver tenemos el culantro tenemos cinco dientes de ajo la mitad de una cebolla voy a ocupar vinagre pimienta al gusto sea negra o sea blanca aceite de oliva y también vamos a ocupar orégano seco y sal esto es todo lo que vamos a utilizar para preparar esta rica salsa de chimichurri bueno el primer paso que vamos a hacer es este picar bien bien picadito lo que es el perejil de esta manera hasta darle lo más fino que podamos de esta manera mire cómo nos va quedando bueno listo ya está vamos a agregarlo acá en esta panita te invitamos a que nos des like que está ahora vamos a cortar de igual manera lo que es el culantro vamos a dejarlo lo más fino también que podamos vamos a ir suavemente cuidado nos cortamos y luego vamos a agregarlo juntamente con el perejil de esta manera listo ya está vamos ahora con los dientes de ajo igualmente lo cortamos en cuadritos lo más fino que podamos yo estoy utilizando cinco dientes de ajo pero ya es al gusto si tú quieres agregarle más está bien vamos a agregarle más está bien vamos a agregar la cebolla vamos a ponerlo igualmente junto todo la cebolla estoy utilizando la mitad de una cebolla grande pero si tú quieres agregarla más puedes hacerlo es al gusto ok bien picadito y lo agregamos acá junto con el perejil el culantro y los dientes de ajo bueno acá tenemos media taza de agua la pusimos a hervir aquí está el orégano seco vamos a agregarlo juntamente con todo la pimienta vamos a ponerle el agua hervida media taza aquí tenemos el vinagre al gusto puedes utilizar cualquier tipo de vinagre que sea blanco de manzana o puedes agregarle vino tinto también vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a ponerle media taza de aceite de oliva también le pusimos media taza de vinagre todo es con medida y ya está listo mire entre más tiempo pase va a reposar todo esto y el sabor se le va a penetrar aún más pero ya tenemos nuestra salsa chimichurri como puede ver media taza lo que utilizamos de aceite todo con medida bueno amigos y amigas de nuestro canal nica espero que nos des like que te suscribas a nuestro canal y que sigas con nosotros en cada uno de nuestros vídeos saludos desde aquí en nicaragua a todo y cada uno de ustedes y un agradecimiento que sale del corazón porque están siempre con nosotros en cada uno de nuestros vídeos bye y hasta pronto